No entiendo lo que el core está sintiendo Solo sé que me voy consumiendo Conchaste otro mientras yo me levo No entiendo lo que el core está sintiendo Solo sé que me voy consumiendo Conchaste otro mientras yo me levo Y todo por andar, debajo en la calle No dejo de fumar, ando volando en mi nave Aquí andamos radicando Disfruto la vida con todos mis carnales Con todos mis carnales Voy caminando por el callejón Una chora, unos tanques de moll Sé bien pa' dónde voy A pesar de mis loqueras, sé muy bien quién soy A todos los que me odian, si vieran lo feliz que soy No entiendo lo que el core está sintiendo Solo sé que me voy consumiendo Conchaste otro mientras yo me levo No entiendo lo que el core está sintiendo Solo sé que me voy consumiendo Conchaste otro mientras yo me levo Oye, la gente me juzga por vida mala Y yo sé que algún día me llevarán las balas Mi jefe me dijo que no la cagara Y yo ya probé de la pinche hierba mala Me toco una vida agacha, aunque a la quefa le duele Problemas en la casa también hay en la escuela Toto por esta mente enferma Por eso escribo Y Dios es testigo Y si un día me toca ir al cielo No entiendo lo que el core está sintiendo Solo sé que me voy consumiendo Conchaste otro mientras yo me levo Es el Yonahue Directamente desde el infierno Producciones La Real Vadas Directamente desde San Ráfalo A partir de San Ráfalo 4 6 Pegas